¡Suscríbete al canal! En este concurso de la vaca lechera participan siete ejemplares de las razas holandosebú, suizbú, sardo negro y suizoamericano. Vemos ubres excelentes, la ordeña, difícilmente las vacas podrían ser pastoreadas en los potreros porque son vacas de show, donde se llevan al extremo para demostrar el potencial que estas pueden ofrecer a los criadores y al público en general. Muchas veces estos animales los toman los propietarios como donadoras de embriones porque está detrás de ellas soportado años y años de selección o primero de observación, de identificación, de selección y de multiplicación de estas amalgamas de líneas genéticas para conformar animales como los que estamos viendo con 46, 47 litros de producción. Solo son vacas de show, insisto, que se llevan al extremo. No importa la alimentación en este caso para producir leche, no importa cuánto cuesta producir un litro de leche, están produciendo volúmenes y esta genética se incorpora a la pirámide de la producción ganadera, la producción lechera en México. Son animales que compiten con cualquier ejemplar a nivel nacional e internacional. Ya llegó el coordinador de este evento de la vaca lechera, el médico veterinario sotecnista Luis Espín Iturbe. Vamos a platicar con él para preguntarle acerca de estos ejemplares. Él mismo participa con estas hembras, sardo negro, sardo negro puro, que están, las dos son representativas de esta ganadería y de los volúmenes que están dando o produciendo de leche. Ustedes están cosechando historias. Nosotros en la Expo Feria Ganadera Nuevo Morelos 2022. Bueno, estamos con el médico veterinario sotecnista Luis Espín Iturbe, organizador de este concurso lechero, en el que, según me enteré, participan siete ejemplares de las razas de sardo negro, suizbu, holandosebu y suizoamericano. ¿Estoy bien? ¿Qué tal, Néstor? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Néstor. Pues muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí. Sí, por aquí nos invitaron a apoyarlos con la organización de este evento. Desgraciadamente fue muy corto de tiempo por la situación que hemos estado viviendo, ¿no?, de la pandemia. Y pues estamos arrancando después de haber parado dos años, de no haber tenido ningún evento aquí. Afortunadamente juntamos siete animales, pocos, de muy buena calidad, con muy buenas producciones, únicamente tres ganaderías por esta ocasión. Animales holandosebu, suizbu, de las principales ganaderías, ¿no?, y tres animales ardo negro de mi ganadería de oro verde, exactamente. Bueno, médico Luis Espín y Turbe, estos ejemplares con estas ubres muy correctas compiten no solamente aquí, entre sí, en esta localidad de Nueva Morelos. Pueden competir en todo Veracruz y en la República, incluso a nivel internacional. Lograr producciones en una vaca cebú lechero como es el sardo negro, producciones altísimas, pues compiten, como dije, con cualquier parte de la República Mexicana en el país. Sobre todo, producir leche en el trópico es tan complicado, tan difícil. Sí, sí, pues vaya, en todos lados, como está la situación, en todos lados es complicado, ¿no? Tenemos algunas ventajas y algunas desventajas, ¿no?, en la producción en el trópico. Hoy en día, pues estamos presentando situaciones muy difíciles con los costos de los insumos, de los granos, sobre todo. Entonces, tenemos, creo yo que debemos inclinarnos más hacia ganado, hacia abusado, que son animales que producen con pasto, ¿no? Hay ejemplares, como dices aquí, la verdad que están en una situación de poder competir a nivel nacional. Hay tres ganaderías, la ganadería de Swissbu, del señor Severiano Real, es una ganadería de las más importantes del país en esa raza. La más premiada en México. La más premiada y la más importante, ¿no? Y está la del señor Ranferi Real, familia, este, con Holandosebú, con producciones, la verdad que muy, muy sobresalientes. Han hecho un trabajo ejemplar con la cría del ganado Holandosebú. Y estamos nosotros con el ganado sardo negro participando, ya llevamos muchos eventos participando. Te digo, teníamos dos años que no salíamos a exposiciones. Y estamos presentando tres ejemplares con producciones arriba de los, en promedio de los 30 litros, ¿no? Con una por encima de los 34, que es la producción más alta que hemos alcanzado aquí en la Feria de Nuevo Morelos. Tenemos un récord más alto con otra vaca con 36 litros. Pero bueno, al menos aquí con estas temperaturas, con esta humedad. Con los gritos de la gente, con los cohetes, con la música. Sí, la música, vaya, las vacas duermen dos horas en la noche con tanta gente, con tanto ruido. Y aún así, la verdad es que estamos satisfechos, ¿no?, por la producción. Hoy cerramos, falta una ordeña y más al rato te estaré comentando los promedios reales. Los promedios, sí. Bueno, algo adicional que es importantísimo también porque sustenta, soporta esta organización y la participación de estos criadores destacados, incluyéndote a ti. Es la limpieza en las áreas de trabajo. ¿Vemos estas vacas con un área de mucho confort? Pues es, vaya, es un, considero que es un lugar adecuado, es un, que lo hicimos los mismos, los mismos ganaderos. Es una feria, la verdad, una exposición, considero que bastante demostrativa. Son 100 animales que están participando en la exposición y son ganaderías que están trabajando para alcanzar un mejor nivel. Hay trabajos ya bastante avanzados, hay ganaderías muy reconocidas. Y, pues, invito a la gente que nos visite, ¿no? Ya estamos por terminar, nos quedan dos días prácticamente, tres días con hoy. Pero invito a la gente que está aquí en la zona que vengan a visitarnos, que vean el trabajo que estamos haciendo. Y la idea es crecer esto más, ¿no? Vamos a ver cómo le hacemos para seguir creciendo aquí con la exposición de Nuevo Morelos. Claro, lo hemos comentado, este concurso es un show donde las vacas, en base a manejo, incluido alimentación, sanidad, se llevan al extremo para demostrar el potencial que tiene cada ejemplar en la producción de leche. Pero este potencial no es obra de la casualidad. Son generaciones, incluso años y años y años de trabajo, de observación, de identificación, de selección de las líneas que a ustedes les dan mejores resultados y que pueden ayudar o lograr conformar este tipo de ejemplares. Con ese biotipo lechero, costillas arqueadas, con caderas anchas, con buenos ligamentos de ubre bien soportadas, con tetas medianas, no grandes, que facilitan la ordeña, ya sea manual o mecánica, y el amamantamiento del becerro. Todas las ganaderías tienen generaciones. Sí, así es. La verdad es que ya llevamos muchos años trabajando y seleccionando este tipo de animales, ¿no? Podemos ver, la verdad que considero yo que excelentes resultados. Claro. Y pues lo que decías, sí, efectivamente son animales que se están llevando al extremo, vaya, se les da todas las facilidades para que demuestren su potencial. Exacto. La parte sobresaliente es que estas mismas vacas, terminando la exposición, igual podemos soltarlas al potrero y sin ningún problema. Son vacas que se desarrollan bien, no con los mismos niveles de producción que tienen aquí, pero pues son vacas que nos están dando 12, 13 litros en potrero con una suplementación mínima, ¿no? Que es a lo que te refiero, que es a lo que debemos de buscar como productores, ¿no? Y los consumidores de tu genética y de la genética de las ganaderías que están aquí participando, pues ayudan a los compradores, a los clientes a ganar dinero, a que sean negocios. A que sean negocios, exactamente. Con esos animales eficientes que requieren mucho menos atención al momento de parir, al momento de caminar en busca de su alimento, ahí se demuestra la funcionalidad. Ahí es. Y es la selección, insisto. Así es, se ha seleccionado, ¿no? Finalmente el ganado cebú naturalmente tiene esa condición, que es un animal rústico, y hemos trabajado en líneas de cebú que tienen niveles de producción de leche sobresalientes, sin olvidar la rusticidad, ¿no? Finalmente el cebú tiene que ser la base en el trópico para producir leche. Y como ejemplo, vemos estas vacas, Swiss Boo, precisamente porque tiene tres octavos, cinco octavos, tres octavos, cinco octavos suizoamericano o europeo, porque este es un traje de la medida, pero los otros tres octavos son de cebú. Así es. Todos los participantes, el holandosebú también. Sí, de hecho el holandosebú, la vaca que están presentando, es una vaca al parecer F1, y está demostrando un potencial muy interesante. Y las Swiss Boo, pues tienen por ahí el parecer tres octavos de cebú, y es la base, ¿no? Para que podamos estar produciendo con estas temperaturas, como la del día de hoy. Y con la falta de lluvias que han dejado los potreros muchas veces erradicados, hemos recorrido todo Veracruz y hemos visto el panorama espantoso por la falta de agua y de pasto. Así es. Cada vez se va complicando más la situación. Debemos de hacer un llamado a todos los ganaderos a que cambiemos nuestra forma de trabajar, que busquemos una forma más sustentable, protegiendo los nacimientos de agua, dejando madera, dejando árboles, haciendo un plan de trabajo a largo tiempo, donde podamos sostener eso, porque sí, realmente cada vez es más complicado, ¿no? Ahorita tenemos el cebú que nos está ayudando, no sabemos hasta dónde pudiera llegar esta situación del cambio del clima. Entonces, pues la verdad es que se tiene que hacer algo más intenso, Néstor, como ganaderos, como organizaciones ganaderas, como gobierno, para que le demos la vuelta a esto, ¿no?, que estamos viviendo. Por supuesto. Y estos animales, como dije, están sustentados, soportados en esas líneas genéticas que a ustedes le han dado resultado, y esas líneas se amalgaman, esto tiene una amalgama, cada ejemplar tiene una amalgama de líneas que ustedes han utilizado como las mejores, y lo que se produce es esto que estamos viendo. Eso es lo que necesita, se paga, ¿no? Comprar un animal para los nuevos, para los ganaderos nuevos, para los criadores nuevos, comprar un semental, comprar una hembra, o embriones, o bocitos para hacer preñeces con el toro de su preferencia, creo que sí es negocio, se paga, ¿no? Así es, Néstor, sí se tiene que pagar, ¿no? Y pues te presento las hembras que estamos presentando ahorita en este concurso. Lo que siempre me ha gustado, llevar cuando menos tres animales a un concurso lechero, tres, cuatro animales, y de preferencia que sean hijas de diferentes toros, ¿no? Para que vean que no es solamente un toro, en esta ocasión estamos presentando una hija de chipilo, una hija de cadete, que es la que va, pues, va ponteando en la producción, y una hija de confeti. Tres ejemplares que fueron producidos en el rancho de nuestra genética y seleccionados por producción. Seguimos, pues, llevando controles internos en el rancho, controles avalados por la asociación, que la verdad se ha avanzado bastante con la asociación, están trabajando bien, y, pues, es lo que estamos aquí trabajando. Si ves, son animales balanceados también, no son animales tan descarnados, son animales que tienen más... Sí, sí, angulosos, biotipo, ¿no? Biotipo, sí. Lechero. 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 Más lechero, algunas un poquito más lecheras, otra más balanceada, en un equilibrio. Un doble, doble, doble propósito, exactamente. Sí, como es la vaca del centro. Así es, la vaca del centro, hija de cadete, este, con muy buen balance para mí. Pues, estamos trabajando, ¿no, Néstor? Y, gracias a Dios, tenemos demanda dentro del país, hacia Centroamérica. Desgraciadamente, Estados Unidos no hemos podido exportar. Estamos por situaciones de sanidad de región, como lo están manejando, no se ha podido exportar. Ahora, contamos nosotros, pues, con todo, con un acto libre certificado y todas las, pues, las limitaciones, todas las reglas que nos ponen, ¿no?, para poder comercializarnos. Pero tenemos, afortunadamente tenemos mercado para Guatemala, para Costa Rica, ya hemos movido algunos animales en pie legal para Honduras, para Costa Rica, este, semen, embriones para Panamá, para Colombia. Colombia ha sido un mercado fuerte. Y, este, y ahí estamos, seguimos trabajando, creemos, creemos en el sardo negro, en que tiene, tiene mucho futuro y, este, y a seguir trabajando, ¿no? Sí, hace un momento, con respeto a tus criterios, te preguntaba, ¿cómo debe ser, o qué dice el patrón racial en cuanto a salida de los cuernos, el perfil? Muchas veces, una ganadería tiene un perfil, otra ganadería tiene otro perfil. Un perfil, un perfil convexo, otro ultra convexo, ¿cómo debe ser el tamaño de la oreja y la salida de los cuernos? El, pues, lo que pasa que es una raza, finalmente tiene... Pero ya cerraron los libros. Ya se cerraron los libros, hay que empezar a apretar más en la selección, en las cuestiones raciales, este, para mí, no por encima de la productividad, como te decía, pues, el perfil, lo sabemos que debe ser un perfil subconvexo, una oreja media que no pase, que no pase de la boca, y la salida de los cuernos, pues, tiene que ser hacia afuera, hacia atrás y hacia arriba, ¿no? Sí. Este, la forma redonda de los cuernos y, este, y lo que caracteriza a la raza, ¿no? El pelaje, la piel negra con un pelaje blanco. A mí, en lo particular, me agradan más los animales de este pelaje. Este, 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 siento que tienen ventajas ante el clima también. Esto es, el color es distintivo. El color es distintivo, sí. Es seguro. Bueno, ¿qué opinas de aquellos criadores, sin faltar respeto, no hay simplemente mencionar lo que puede ser una realidad? ¿Qué opinas de aquellos criadores que están, que están utilizando vacas alliradas, aguceratadas o indobraciladas para producir su sardo negro? Bueno, pues, mira, finalmente es, ahora sí que el mercado es el que va a determinar eso, ¿no? ¿Pero se vale? Realmente, no, no se vale. No se vale, se debería de valer, Néstor, o bueno, podríamos decir que sí se vale, lo que deberíamos de hacer es reglamentarlo. ¿Cómo? Con los grados de absorción. O sea, tú puedes empezar con la raza que quieras, puedes empezar con Indobracil, con Gir, con Gucerat, pero llevar un orden, ¿no? Lo que para mí no es válido es que tú vendas un animal, que insemines un animal con otra raza, con Brahman, con Gir, con Melor, y ese animal le tramites un registro. Sí. Eso, eso para mí no es. O sea, véndelo, si hay cliente que te lo compra, nadie está peleado con el bolsillo, aprovechalo si le quieres meter Cindy, si le quieres meter holandés, lo que le quieras meter, ¿no? Pero yo creo que la parte de la ética debemos de respetarla. No vender los animales como puros. He sabido de algunos animales, pero hay que se han vendido así. Entonces, pues debemos de tener un poquito más de cuidado finalmente por la raza. Honestidad, yo diría, ¿no? Honestidad. La honestidad tanto del criador como del técnico que va a registrar más posible. Esas vacas eran de fundación. Los libros se han cerrado. Se han cerrado. Tenemos que trabajar, hacer un grupo entre los criadores bien, en forma, y plantear el proyecto de la raza, ¿no? O sea, la raza va caminando, yo siempre lo he dicho, se recomienda sola, solita, tal vez como debe ser, pero sí debemos hacer algo más formal por la raza. En el sardo negro, los libros se cerraron del sardo negro con cuernos, pero los libros están abiertos del sardo negro mucho, sardo negro sin cuernos. Sin cuernos. El sardo negro de manejo, la asociación, para poder incrementar un poco más el acto, tiene que dar esa facilidad, ¿no? De que queden abiertos. Sí, sí, ahí se... No sé, la verdad, te mentiría, Néstor, cómo lo esté manejando la asociación, pero yo creo que la asociación tiene que darle un poco la libertad para que el sardo negro mucho pueda crecer. Claro. Finalmente, Luis, para aquellos ganaderos nuevos y otros que ya están consolidados, pero aquí en esta ganadería no hay ni pequeños, ni medianos, ni grandes. Simplemente hay el deseo de trabajar, de mejorar la raza, de producir en favor de este sardo negro mexicano en general. ¿Cómo debe ser la boca y la nariz del sardo negro? Sí, pues la boca del ganado sardo negro, Néstor, boca y nariz, pues tiene que ser una boca ancha, una boca fuerte, igual que los soyares, que es donde inicia el aparato respiratorio. ¿Por qué? Para tener mayor facilidad de consumo y mayor facilidad de respiración. Es por eso que una boca entre más ancha y más fuerte, más bien hecha, es una vaca que puede cosechar mejor su producto. Así es. Así es. Bueno, y hay que entender también que estas vacas tienen costillas amplias y arqueadas, separadas, como decíamos hace un momento, el biotipo totalmente lechero, y otra que no lo es tanto, es más bien de doble propósito, porque por el corazón pasa de 400 a 600 litros de sangre que van a la ubre para producir cada litro de leche. Por la ubre tienen que pasar 400 litros de sangre para cada litro de leche. Entonces necesitamos tener potencia ahí en el corazón, ¿no? Claro que sí. Y finalmente la ubre, ¿cómo debe ser la ubre del charbonero? ¿Y los pezones? Pues mira, estamos tratando de seleccionar un pezón mediano, que ahora sí que no sea tan chico, porque pues finalmente todavía hay muchas ordeñas que siguen siendo a mano, y el pezón chico se le dificulta al ordeñador. Ubres que estén bien soportadas, con ligamentos fuertes, se está trabajando, se ha cuidado esa parte, la verdad se ha cuidado un poquito lo de las ubres, finalmente es la vida útil de la vaca, ¿no? Si una vaca está sana de la ubre, pues es una vaca que está produciendo bien. Umbres anchas de la parte delantera, igual de la parte trasera y con ligamentos fuertes, ¿no? Claro. ¿Cuántas ordeñas has acumulado a nivel de tus controles de lecheros internos, personales, particulares, privados? Privados. ¿Y cuántos, en suma, sumalos, avalados por la Asociación Mexicana de Creadores de Cebu? No tengo el dato exacto, Néstor, pero ya... El comité, la dirección técnica me refirió mil ordeñas. Sí, debo de tener... De la asociación con controles lecheros llevamos, al parecer, como unos cuatro o cinco años, más o menos, un poquito más ya, y sí debemos andar sobre las 700, 800. Exactamente. De internas, pues desde el 2095, perdón, que llevamos controles un poquito más en forma que lo que llevábamos antes, ¿no? Entonces ya hay lactancias, muchas lactancias completas. ¿Y cuál es el largo de la lactancia de tus vacas? El promedio de 240 días, es lo que estamos buscando. ¿Y la producción, el volumen total? El promedio general, Néstor, anda sobre 1.700 litros, 1.800, ¿no? Finalmente son vacas que se van a potrero, se ordeñan una sola vez al día, están... se le deja una teta para el becerro y está clasificada como una raza de doble propósito, ¿no? O sea, no completamente lechera. Así es. Entonces, tener esos niveles de producción, Néstor, se me hace bastante interesante, ¿no? Y vaya, considero que para lo que necesitamos en el trópico estamos con eso bien. Sí, tienes razón. ¿Cómo has clasificado, volviendo al concurso lechero, la participación de los ejemplares? Solamente hay dos categorías, dos categorías. La categoría CEBÚ, así se decidió desde el primer año. Ya van nueve concursos. Y la categoría encastadas. En su momento hubo categoría encastadas con y sin registro. Al último decidieron que tenía que ser una sola para no hacer tantas categorías. Y en la categoría encastada entran las SwissBú, entran las Holando y todo lo que tengan, ¿no? Muy bien. Y categoría CEBÚ, pues estamos hasta el momento solamente con Sado Negro. Próximo año queremos invitar a los creadores aquí de la zona que están criando YIR, que están criando Indo-Brasil, a ver si se unen aquí, ¿no? Para crecer esto un poquito más. Claro. ¿Cuántas ordeñas han decidido someter a estas vacas concursantes? Seguimos trabajando aquí con tres ordeñas. ¿Y esos momentos de ocho horas? Cada ocho horas exactamente. Seis de la mañana, dos de la tarde y diez de la noche. Diez de la noche. Muy bien, pues hoy es en desenlace el corolario de este concurso lechero en el que participan siete ejemplares, SwissBú, Holando Cebú, Sardo Negro y Suizo América. Así es, Néstor. Hoy terminamos, hoy cerramos con brocha esto. Gracias. Gracias a ti, Néstor, y aquí estamos. Y también eres coordinador u organizador de esta muestra ganadera, donde en verdad están los criadores esmerándose en producir lo mejor para presentarlo aquí. La verdad es que, de verdad, Néstor, la gente de Nuevo Morelos es muy trabajadora, le echa muchas ganas, la gente de la región le están echando muchas ganas a esto. Podemos ver muy buena calidad de Brahman, podemos ver muy buen YIR. Este, hay por ahí algunos animalitos, Big Master, y pues eso es lo que la gente está produciendo aquí en la zona, ¿no? Yo invito a la gente que nos visiten para que vean la calidad del ganado que hay. Y también deberían participar criadores de razas como Brahman rojo. Hay Brahman rojo, hay Brahman gris. Sí, pero en el concurso lechero. En el concurso lechero. ¿Por qué? Porque la producción de los animales y el argo de lactación determina el desarrollo del becerro, sustentado en la habilidad lechera de su madre. Sí, son... ¿Deberían participar? Sí, deberían... Pues es complicado, ¿no? Son animales totalmente cárnicos, con... Pero sustentan a un becerro. Sustentan a un becerro. A veces, a los cuatro meses ya no hay leche. Ya hay leche. Pero el desarrollo del Brahman es muy, muy bueno, ¿no? La verdad es que es una raza a nivel mundial, ¿qué podemos decir de ella, no? La raza con más animales registrados, considero en muchas asociaciones, de Cebu, México es la número uno, Estados Unidos ni se diga, Colombia, o sea, es una raza que ya tiene un camino muy largo recorrido. Bueno, Néstor, y nada más déjame agregar que la verdad pues hoy tuvimos una temperatura de 40, 41 grados y sentí muy feo verte en el camino sin una gorra, aunque sea una de oro verde, para que... Con esta voy a presumir. Gracias, muchas gracias. No, gracias a ti, Néstor. Ahí está la pezuña. Si una pezuña la ve usted en las líneas que está utilizando, pues es garantía de productividad. Por encima, lo hemos dicho, de la pigmentación del color. Así es, Néstor. Gracias. Pues aquí estamos para servirles y invitar al público que nos visiten, ¿no? Gracias. Pues esperamos entonces los resultados de este concurso. Pues ya hay animales que se perfilan, pero mejor lo de reserva. Hay que esperar hasta el final. Porque puede, una gota, un chorrito puede marcar una diferencia. Siempre puede haber sorpresas, hay que esperarse hasta el final. Sí, porque también he visto a los vaqueros, a los ordeñadores, sobre todo cuando llueve, en su sombrero captar el agua y va para la leche. Ah, pero ahorita no llueve. No llueve. Aquí está dicha, ojalá, ojalá. Pero si lluevió. Ojalá sí, nos llueve hace unos días, pero bueno, esperemos que nos llueve de nuevo. Gracias, médico, gracias. Gracias por la gorra. Ahí estamos. Vamos a esperar los resultados de este concurso lechero y se los estaremos mostrando para que usted pueda evaluar esta genética. Pues se ha terminado este concurso la vaca lechera. Los resultados están a la vista, a la vista de todo el público, con primero, segundo y tercer lugar. ¿A quién corresponde, médico? El primer lugar, en la categoría de castada, corresponde a la ganadería de Santa Isabel, con la vaca tapatía. Segundo lugar, Saray del Herradero. Tercer lugar, Pantera de Santa Isabel. Y cuarto lugar, Bandida del Herradero. Y en la categoría de Cebu, prácticamente las tres son de ganadería oro verde. En primer lugar, Ana Gabriel. Segundo, Miss. Y tercero, Malva. Con producciones que, bueno, se pueden observar sin problema en la lona. Todas las vacas realmente con una muy buena producción. Pero bueno, habría que, se tenía que nominar primero, segundo y tercero. Lo cual no quiere decir que las demás no tengan la capacidad. Todas la tienen y nos lo están demostrando aquí mismo. Claro, pero además hay algo importante en este concurso. Hoy se registra un nuevo récord de producción. Así es, sí, sin duda, con estos récords que hoy tenemos aquí, vaya, se rompen. Bueno, con busos es el mejor. Es el mejor. Así es, quiere decir que vamos en aumento y que, bueno, toda la tecnología aplicada a estas ganaderías se están reflejando hoy aquí. Rancho Santa Isabel, propiedad de Ranferi Real Pérez y Familia, se adjudicó el título de gran campeona del concurso de la vaca lechera que se llevó a cabo en el marco de la Expo Feria Ganadera Nuevo Morelos 2022 al acumular una producción promedio de 49 kilos 272 gramos de leche producida en tres días de ordeño triple en un evento en el que participaron siete ejemplares de las razas sardo negro, suizoamericano, suizbu y holandosebu en dos categorías, encastadas y cebuinas. Santa Isabel participó en la categoría de encastadas con tapatía 255 sobre 14, un biotipo cuya conformación genética se deriva de su madre, que es un cuarto holsten, tres cuartos sardo negro y del padre de esta vaca que es media sangre holsten por media sangre sardo negro, con la que alcanzó una producción total de 147 kilos 817 gramos en los nueve ordeños y un registro promedio de 16 kilos 424 gramos por ordeña, lo que evidenció su trabajo de selección genética constante en base a producción de leche, eficiencia reproductiva, tamaño, resistencia, adaptación y combinación de líneas de sangre para ir construyendo este biotipo, eficiente, económico y funcional bajo el rigor del trópico. Pero esa no fue la única marca histórica que brilló en esta versión 2022 del concurso de la vaca lechera. Como un reflejo del esfuerzo de identificación diaria, la gran campeona de Santa Isabel rompió su propio récord impuesto por esta ganadería el año 2018 con una vaca holandosebú, con la que acumuló una producción diaria promedio de 48 kilos 510 gramos de leche producida en tres días de ordeño triple. El concurso lechero organizado por Luis Espín y Turbe, integrante de la Junta de Mejoras de la Colonia Nuevo Morelos y validado por Ronnie de Jesús Arieta Román, quien asistió como juez invitado, se ordeñó en dos categorías, como se ha mencionado, vaca cebú y voz tauros puras y cruzas, que tuvieron la posibilidad de expresar su aptitud lechera a pesar de ser desplazadas de su área de confort, de manejo y de ordeña cotidiana para demostrar su potencial lechero entre gritos, ruido, música, cohetes, risas, risitas y risotas de la gente, además de un calor agobiante. Como se puede ver, los criadores han enfatizado sus procesos de selección en mejorar la conformación de la ubre, la mansedumbre, la persistencia de lactación y la conformación para presentar en este show animales de talla mediana, económicos, que expresen el gran potencial para producir leche. En el certamen, Luis Espín Velasco e hijos de la ganadería Oro Verde, se ubicó en la primera posición de la categoría vaca cebú y ganó la gran campeona lechera con una vaca sardo negro, con la que acopió una producción promedio de 33 kilos, 581 gramos, lo que demuestra en esta ganadería la persistencia de producción a pesar de la variabilidad del clima, que por momentos registró temperaturas que oscilaron entre los 19 grados y los 46 grados y lluvias durante el primer día del concurso. Con una producción promedio de 44 kilos, 946 gramos de leche producida en las nueve ordeñas, Rancho El Herradero, propiedad de Severiano Real Pérez, con una vaca suizbu de nombre Sarai, 58 sobre 0, se adjudicó el segundo lugar con la vaca de la categoría Bostauros puras. En medio de un entusiasmo generalizado y la disposición mostrada por el equipo de trabajo que encabezó Luis Espini Turbe, quien por los altos promedios de producción, en acuerdo con los criadores, decidieron llevar el concurso a 10 ordeñas, descontando la más alta de las tres primeras ordeñas. En total, se contabilizaron, como se ha mencionado, nueve ordeñas realizadas a las seis de la mañana, dos de la tarde y diez de la noche, en tres momentos, como se ha mencionado. Como se aprecia en la tabla, que ustedes pueden ver, los registros de producción ubicaron a Rancho Santa Isabel, propiedad de Ranferi Real Pérez, quien participó con dos grientes, como se ha mencionado, Holando Cebu, se ubicó en tercer lugar del concurso lechero, con su vaca La Pantera, 265 sobre 13, con una producción diaria promedio de 42 kilos 417 gramos. Y el segundo lugar de la categoría Cebu fue para Oro Verde, con su vaca Miss 1229 sobre 0, con un promedio diario de 28 kilos 11 gramos. El desarrollo del concurso contó con una instalación sencilla en la que se pudo integrar una ordeña mecánica en un área donde predominó la limpieza, la organización, la disposición de los organizadores y la confianza de los participantes para integrarse a un concurso transparente, legal y equitativo. En un evento muy competido por el número y la calidad de los ejemplares que se mostraron, las ganaderías participantes, como se puede apreciar, los resultados alcanzados hablan del esfuerzo del trabajo diario de los productores y de la dedicación que tienen en sus ranchos al utilizar material con líneas de vanguardia, funcionales, como debe ser el ganado en el trópico. Bajo un calor sofocante, que no fue obstáculo para que los ganaderos demostraran su potencial productivo, la genética, sus porcentajes de sangre, el manejo y el uso de forrajes para producir leche a bajos costos, los criadores han consolidado su posición a nivel nacional y otros con reconocimiento internacional, como ganaderos vanguardistas, cuyos principales activos son su genética, su trabajo y la sanidad. Bueno, pues ha concluido este concurso de la vaca lechera en su versión número 9 y este día hay algo adicional tan importante que hay que decirlo fuerte para que llegue lejos, que se registra un nuevo récord en estos nueve concursos de la vaca lechera con una producción de una de tus vacas de 49 kilos con 272 gramos. ¿Qué se siente producir de esta forma leche en el trópico? ¿Qué representa para ti y para tu ganadería? Ramperi Real Pérez y Ramperi Real Espín. Sí, buenas noches Néstor, antes que nada agradecido por tantas atenciones tuyas. Gracias. Y bueno, quiero comentarte que esto es un trabajo que se viene haciendo de toda la vida, un trabajo que inicia mi padre, como tú bien sabes, y al cual le agradecemos todo, porque de él vienen todas las enseñanzas de la familia real a la cual pertenece el Rancho Santa Isabel. Y bueno, pues con el tema del ganado, pues es una emoción muy grande y de igual manera quiero comentarte que el mérito de estas vacas que han venido teniendo unos resultados muy buenos, el mérito realmente es de mi hijo, porque él es el que se encarga del área de la producción de leche y de cuidar estas vacas. Bueno, es un trabajo, como bien te digo, de muchos años, de ya mucho conocimiento en el tema, pues de saber que, tener el conocimiento de que la mejor vaca para el trópico, pues es la vaca que mejor se adapta, es una vaca, como bien te lo he dicho, cruzada de Cebu, es algo que al parecer, al parecer lo que marca los criadores de razas de ganado cruzado, por así decirlo, te marcan ganado híbrido, te marcan ganado cinco octavos, tres octavos, en donde el holandés tiene o el suizo tiene el mayor porcentaje. No, en sí no es una raza, porque no se tiene exactamente definido bien bien los grados de sangre, ¿verdad? La tapatía es hija de un toro F1 en una vaca tres cuartos ardo negro, por eso es que no tenemos bien bien definidos los grados de sangre, es un biotipo realmente, que son los que realmente nos han venido funcionando más en este tipo de climas y condiciones climatológicas. Bueno, tú eres representante, a ver, déjame ver, de la cuarta generación de ganaderos líderes, y tienen por hábito, desde que ustedes nacen y crecen pegados a la ubre de la vaca, literalmente, y como imaginación, por decirlo de esa manera, y saben identificar las líneas que les da resultado y amalgamarlas en cada uno de sus ejemplares. ¿Qué comen esa vaca? Bueno, mira, primero que nada quiero decirte que lo más importante aquí es el cebú, porque estamos hablando de animales cruzados, como bien decimos, son biotipos, buscamos animales que se adapten a las condiciones que tú conoces, son condiciones de mucho calor, de mucha humedad, entonces lo primero que tienes que identificar es un buen cebú, porque recuerda que el cebú no es una raza especializada en producir leche, entonces nos creemos que de ahí parte todo, entonces teniendo un buen cebú puedes tener una buena ganadería. Claro, ¿qué come la vaca para producir estos 49, 272 gramos? Pues es una dieta balanceada de grano, damos alfalfa, sirve maíz, en esta ocasión trabajamos con los amigos de YMIFOS, que ellos fueron los que nos ayudaron a trabajar las vacas y a guiarnos en esta nueva experiencia de este nuevo concurso. Claro, ¿qué proyecto tienen con esta vaca a partir de este campeonato y nuevo récord? Bueno, es una vaca que de por sí se le han sacado embriones y hay por ahí algunas vacas gestantes de ella, de embriones de ella, pues bueno, pues es un material genético muy importante, el cual hay que aprovechar obviamente, ¿no? Y pues está a la orden, a la orden también, si alguien quisiera embriones de ella, con mucho gusto se le puede. O sea que no nada más para consumo de rancho, sino para venta. No, sin problema, sin problema. Sí, está disponible, con mucho gusto, claro que sí. Esta vaca es una vaca que seguramente en otros climas, pues fácil, de manera muy fácil te da, no sé, 55 litros, ¿no? Sí, de hecho creo que estaba alcanzando ese récord, ¿no? Es que el reglamento marca que se tiene que descontar la pesada más alta de las primeras tres, pero si no descontamos esa ordeña se nos van los 54 kilos de leche promedio, sí. Juan Feri, Real Pérez, esta vaca está para competir, no solamente a nivel nacional, en el trópico, tanto seco como húmedo, en este caso es húmedo, y además no solo nacional, sino internacional, aquí hay ganaderos lecheros de Costa Rica. Sí, es correcto. Que avalan esto que estoy comentando. Sí, es correcto, es correcto. Pues ya cuando menos, este, pues que sea nacional, que sea estatal. No, se va. No, pero bien, bien, hasta donde sea necesario, claro que sí, te agradezco, Néstor. Aquí se va a traspasar fronteras. ¿Contento? No, hombre, ni se diga. La misma pregunta, ¿qué representa para ti el haber obtenido este récord de 49.272 kilogramos de leche en el trópico? Promedio, ¿eh? En los, ¿qué? 2.5 días de ordeño, ¿no? Sí, es correcto. Ordeño triple. Pues, representa mucho, la verdad, muy contento y más que nada agradecido, ¿no? Con mi papá por todo el apoyo, con mi mamá y pues con toda la familia y realmente, principalmente, más que agradecido con el equipo de trabajo que antes que nada, pues son amigos de nosotros, ¿no? Que son parte de nuestra familia. Quiero mencionar a mi amigo Rubén, que fue el encargado de cuidar esta vaca y mi amigo Chuy y su pareja Carelli. Ellos fueron los tres encargados de cuidar esta vaca y pues más que nada agradecidos con ellos. Jamás no poder. Finalmente, Granferi Real Pérez, ¿algún mensaje o mensajes que quieras enviarle al auditorio, a los ganaderos de México? Pues, como siempre, decirle a los ganaderos que sí es posible, que sí se puede, que hay que actualizarse, que actualizarse y no estamos hablando exactamente de dinero, ya hay mucha información en las redes sociales y sí se puede, es una actividad muy noble, que tal vez no tiene tantas entradas de dinero, de recurso, pero finalmente los precios, los precios que se están teniendo ya de la carne, de la leche, pues están siendo cada día mejores y pues es mejor tener una buena producción que una mala producción. Cuando te llega la oportunidad de vender algo y no lo tienes, pues estamos mal, es mejor tenerlo que no tenerlo. Muchas gracias. ¿Y cuántos litros de leche producirá solamente bajo un régimen de pastoreo y con la ayuda de un poco de concentrado, un poquito de concentrado durante el ordeño, para saber que una inversión se amortiza, se paga, pues? Tapatía en un programa de pastoreo estuvo alrededor de los 25 litros de leche diario, en doble ordeño, sí, pastoreo y una suplementación, claro, no, para ayudarla. Se paga, ¿no? Claro, claro. Por eso decía que sí se puede, sí se puede. O sea, hay que seleccionar, hay que cuidar y bueno, pues religiosamente hay que trabajar todos los días. Estos resultados expresados en la perola y en la báscula hablan del trabajo serio y sostenido con amplia visión de liderazgo, en la que se conjuga adecuadamente la infraestructura con la genética. Pero el éxito de los criadores participantes es la suma de todos los factores que intervienen en la producción de leche, por lo que este concurso es un ejemplo a seguir. Y el registro de los 49 kilos, 272 gramos de leche producida por la vaca de Santa Isabel, es un récord a vencer en las siguientes ediciones. Pero no hay que olvidar que este show, celebrado los días 9, 10 y 11 de abril de 2022, en el marco de la Expoferia Nuevo Morelos 2022, pues como lo dije, es un show, solo es un show, en donde las vacas se llevan al extremo para demostrar su potencial. Y se espera que estos criadores trabajen en la genética que sea semejante a la de los concursos lecheros con la población que se encuentra en los potreros de cada rancho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!